En el mes de julio se realizó el preseminario de la diócesis de Ciudad Valles, con jóvenes que acuden a corroborar sus aspiraciones por el sacerdocio o descartarlas a través de esta experiencia. El instructor vocacional, Misael Medina Cruz, comentó que en este año asistieron 23 jóvenes, principalmente de iglesias foráneas como Ébano, Tamás Unchale, Tamán, Chapulhuacanito y Tancanguitz. Todos ellos atendieron el llamado al señor, pero este año fue especial por las medidas de prevención sanitaria por el COVID-19. El instructor también mencionó que la experiencia es algo que los deja marcados a todos, la emoción de conocerse y compartir con seminaristas, padres y otros jóvenes que llegan con la inquietud y discernir si su vocación es el sacerdocio. Este preseminario fue muy distinto al de otros años, ya que en este momento se vive una situación difícil por la pandemia que se enfrenta. Por lo tanto, fue más especial, porque a pesar del temor y el miedo por el cual se vive, los jóvenes acudieron al seminario. Durante este tiempo, se estuvieron siguiendo todos los protocolos de sanidad, como lo es la sana distancia, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos y estar al pendiente de ellos. Por lo que están muy contentos en el seminario por haber tenido esta gran respuesta. Con información de Jessica Yáñez, el Mañana Multimedios.